Cree el ladrón que todos son de su condición, así ha respondido el líder de Vox Ceuta a las declaraciones del presidente de la ciudad sobre la negativa de la formación a acoger menores extranjeros no acompañados en las comunidades donde gobierna con el Partido Popular. Ante las acusaciones de hipocresía de vivas a Vox, Redondo advierte de que su formación es coherente en su discurso y posición, recordando que siempre han defendido la repatriación de los menores a marruecos, ya fueran súbditos marroquíes o subsaharianos procedentes del territorio marroquí. Además, el presidente de la formación acusa al presidente de la ciudad de estafar a los ceutíes, ya que considera que en el momento en el que los menores salgan de la ciudad, Marrueco enviará a Ceuta otros cientos más. En este sentido, Vox Ceuta alerta de que el posicionamiento de la ciudad es erróneo y reprocha a vivas que acepte las imposiciones de Pedro Sánchez y su ejecutivo ante la presión del reino de Marruecos.